Max Mellado no quiere nada con Arenita Al menos así lo dejó claro a los medios Al decir que está cansado que lo vinculen a la ex reina de los Pokémon Creo que el tema hay que cortarlo, ella tiene una relación, está bien Yo también tengo mi relación en este momento, estoy bastante tranquilo, estoy contento Y seguir haciendo esto creo que no le hace bien a nadie Mellado se rehúsa a hablar más del tema, pues para él es cosa del pasado Y también está dolido con los programas de farándula Los cuales, asegura, lo han dejado mal parado frente a la gente Tratándolo de mentiroso No voy a contestar sus preguntas, no voy a hablar nada más de Arenita Porque hoy día me trataron pésimo Pude ver algunos programas de ustedes y que me estaba colgando Que la cortara, que aquí, que allá Pero lo que puedo decir es que la suerte de Arenita jamás me ha llamado Ni me ha contactado como se dijo en unos programas que me contactó Para decirme que la cortara, que aquí, que allá Eso jamás, eso es una versión que no es cierta Además, dijo estar muy feliz con su garota Y que Natalia Rodríguez es parte del pasado Espero que sea la última vez que Que, porque hablar de ella Conversé incluso con algunas personas de su programa hoy día Que también me aconsejaron que no hablara más de ella Porque en definitiva el trato que se está dando no es el mejor Pero si cerró o no el ciclo con la rubia Pokémon No está muy claro Puesto que no aclaró los rumores acerca de si se juntó La noche del lunes con ella en el Club M Donde se les habría visto muy acarameladitos Con respecto a ello Meyao dejó la pregunta abierta Para que los medios sacaran sus propias conclusiones ¿Qué tal? Es cierto, si respondo o no respondo Vayan a hablar lo mismo ¿Te gustaría ser una estrella? ¿Te gustaría ser una estrella?